generales, pues va bastante bien el gobierno de México, al menos las políticas sociales están dando resultados de acuerdo a esta estadística. Sí, 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 claro que sí, vamos a empezar entonces, recordemos que este jueves en conferencia de prensa el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dio a conocer pues una una medición, la más reciente medición y la más reciente análisis que tiene que ver con cuántos mexicanos salieron de la pobreza en números concretos son 8.9 millones de mexicanos que han salido de la pobreza sólo entre 2020 y 2022 según el Coneval y uno se preguntará también cuántos millones mexicanos son pobres, son 46 millones de mexicanos, es decir, el 36 por ciento de la población total, esta cifra, esta cifra del 36 por ciento de la población de 46 millones es la más baja desde por lo menos 2016 y como mencionaba Marta Olivia, los programas sociales y el alza del salario mínimo han tenido una contribución muy importante para reducir la pobreza en México. ¿Quién es una persona pobre para empezar en el país? Bueno, pues para el Coneval una persona que sufre pobreza en México es aquella que presenta al menos una carencia social, no tiene acceso a los derechos de educación, salud, seguridad social, vivienda, alimentación y tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, es decir, el valor de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria por persona al mes. En agosto de 2022 el valor de la línea de la pobreza por ingreso por persona al mes fue de 4 mil 158 pesos mensuales para zonas urbanas y 2 mil 970 pesos mensuales para las zonas rurales refiere el Coneval, es decir, personas que no ganaban este ingreso, que no tenían este ingreso mensual, son consideradas que están por debajo de la línea de pobreza. Lo repito, para las ciudades, zonas urbanas, 4 mil 158 pesos y para las comunidades, las zonas rurales son 2 mil 970 pesos. En resumen, se reporta en 2022 la cifra más baja en cuanto al número de personas en situación de pobreza, 46 millones de mexicanos, un 36 por ciento y 8.9 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2020 y 2022. Ese es el panorama, digamos, nacional. Y luego ya también hay estadísticas que tienen que ver con lo regional o estatal. Y en Tamaulipas, si bien los números han mejorado, hay dos situaciones que preocupan en demasía y sobre todo que estamos viendo, hay una, si podamos ver esta gráfica, a ver, se la vamos a pasar, pues que está en Excel y también en PDF, pero bueno, voy a compartir la pantalla. Vamos compartiendo. Importante es la información que ha dado a conocer, que se ha dado a conocer en este día, porque recordemos, ¿qué es el CONEVAL? Es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Es una instancia gubernamental mexicana que genera información sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México. Eso es la CONEVAL. Y bueno, este, de acuerdo a esta información, México había añadido 3.8 millones de pobres en 2020, pero el CONEVAL muestra que la pobreza también disminuyó frente a la medición del 2018. Ángela Camura, adelante, si puedes compartirla. No, porque como no entré, entré como invitado, pero te lo mandé por, es un PDF. Sí, pero, sí, envíalo a Regina Infante, por favor, a nuestro apoyo en la producción. Y bueno, mientras quiero decirles que, este, de acuerdo a este, a estas, a estos datos del CONEVAL, México redujo en 8.9 millones su número de pobres a un total de 46.8 millones, casi 16 por ciento menos. Así que el porcentaje de población en situación de pobreza bajó de 36.3 en 2022, frente a la proporción de 43.9 del 2020, un descenso de 7.6 puntos porcentuales, según esta última medición del CONEVAL, organismo encargado de la medición oficial de la pobreza en México, con, tomando en cuenta, 120 millones de habitantes en México. A ver, parece que ahí van, vamos a ver. La página 35. Y bueno, además también, de acuerdo a esa estadística, 1.7 millones de personas salieron de la pobreza extrema para un total de 9.9, 1.4. Esto representa, pues bueno, son puros números, pero Ángel Nakamura, pues ya identificó, este, está la información relativa a Tamaulipas. También hay que subrayar que México había añadido 3.8 millones de pobres en 2020 por la crisis de la pandemia del COVID-19. Pero el CONEVAL mostró hoy que la pobreza también disminuyó frente a la medición previa de 2018. Vámonos a la página, a la página que dices, adelante. Sí, ahí está la página 35. Y ahí vemos que en los indicadores de carencia social, estos son los números que llaman la atención. Esto es Tamaulipas, no es México. Ya en lo específico, en estos indicadores de carencia, vemos que la carencia por acceso a los servicios de salud en 2016 estaba en porcentaje en 12.8 y en 2022 sube a 27.9 por ciento. Estamos hablando de cuántas personas, 418 mil personas en 2016 tenían una carencia por acceso a los servicios de salud. No contaban con un lugar donde pudieran ser atendidos y había problemas para hacer que ellos pudieran, cuando se armaran o tuvieran problemas de salud ser atendidos en alguna institución. Y en 2022 ese número se incrementó en más del doble a un millón doscientos mil. Un millón dos mil. Ahí está, entonces ese cambio, ese se duplica. El CONEVAL dice que en cuanto a la carencia por los accesos a los servicios de salud. Otro número también que saltó fue el del rezago educativo. En parte decían las autoridades que tenía que ver con el tema de la pandemia por COVID-19 y que no hubo clases de manera presencial después de febrero de 2020 hasta 2022, que regresaron los niños a las clases presenciales. Era un 15.5 por ciento de personas que tenían un rezago educativo y en 2022 salta a 16.1. Así que esos son los datos. Si bien en los demás rubros hubo mejorías específicamente en cuanto a los servicios de salud y el rezago educativo 2016 a 2022 hubo un cambio muy, pero muy significativo que representa pues básicamente un retroceso en estos dos rubros en particular. En otros datos, Tamaulipas, si bien disminuyó, disminuyó e incluso bajó considerablemente las situaciones de carencias, carencias que tienen que ver con, por ejemplo, la seguridad social, los espacios de la vivienda, los servicios básicos. En estos dos en particular, el rezago educativo y el de servicios de la salud, que se incrementó en más del doble de 418 mil personas a un millón de personas. Esos son los temas que llaman la atención y que, por supuesto, me imagino que las autoridades van a estar estudiando, analizando y viendo cómo pueden combatir ese aumento que fue, de hecho, la carencia social que más aumentó en Tamaulipas en ese periodo 2016-2022, que también, por cierto, coincide con el sexenio del pasado sexenio, el sexenio panista. Así que así están los datos. Esta es información que ustedes pueden encontrar en el anexo estadístico de Coneval, estado por estado, y bueno, el que más también nos llama la atención es, por supuesto, los que tienen que ver con Tamaulipas.